Vamos ya con la actualidad deportiva del día que pasa por la plantilla y el cuerpo técnico del club Atlético Sasuna que se rebaja su salario un 20% tras llegar a un acuerdo con el club. Una cantidad que se hará efectiva en caso de que se suspenda finalmente la competición y que recuperarán si la liga se reanuda y concluye. Una medida que también afecta al director general Fran Canal y al director deportivo Braulio Vázquez.